Vamos gente, se viene, se viene ya, se viene gente Vamos gente Vamos gente que se viene Va chaval Vamos ahí, por fin llega esto ya, tío, el evento Se coge Se cometieron errores, sentimos recompensas perdidas 8000 puntas Ojo, ojo Antes de ver la tienda Eh, no escucho el juego Ahora, ahora, ahora La nave invisible Que pasa, raro Ostras, como llega invisible a la nave Vale, vale Podría haber puesto algo menos, no? Pero bueno Ojo, ojo Indumentaria Marvel Y sale rojo Y sale rojo Y sale rojo Pero esto que es? Pero que mo... Traje indumentaria Marvel No tiene épico, no tiene legendario No, 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 es Marvel Es edición Marvel Es edición Marvel Espérate, espérate, espérate Ostras, un segundo, gente Un segundo Vámonos aquí Vamos a hacer así ¿Qué dice Laron? Laron ¿Qué pasa, gente? Ostras, tío Otra Edición Marvel Edición Marvel Vamos a ver Es exclusiva, no? Escúchame Del tirón Que te vamos a poner el pack Escúchame, no veis Todo, todo Todo Vente Vente, vente Vente, comparte Vente, comparte Ostras, macho, tío Y la pirueta por 200 Buggy Oh my god 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 La tenemos toda, gente La tenemos Edición Marvel Has metido algo Ya he hecho Ya me gusta Pues me encanta Gesto Marvel Todo Marvel Todo rojo Todo rojo No es legendaria Nada Es edición Marvel Ostras, tío Ostras Ostras Ostras, tío Vale, vale, vale Vamos a darle aquí, ¿no? Vamos a poner que se llene ¿No? No vamos a estar solos Ostras, tío Ostras No, vea Qué fuerte Ah, nos gusta Me ha cismado Un poquito moreno ¿No? Madre mía Willy ¿Qué haces aquí, compañero? Mira la tienda A ver si hay pack No, no hay pack Ya la he mirado antes Esta edición Esta edición Va a hacer Tocha Va, pero vamos No creo que se quite Hasta dentro Yo que sé Que de cuántos días Ostras, tío Ya te he visto No, por favor Si la veis No hacerme spoiler Que esta Esta no sé Quiero ir a verla No sé si ir a verla En 3D O verla normal Pero quería verla Ostras, tío Ya empezamos Por lo menos El desafío De engage Ya sabemos Ya sabemos que Por ahora Por ahora no Hargo Pero si es por las esquines Esta y todo Lo he pillado todo Lo he pillado todo ¿Me regalas algo? No, me he probado 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 Era el baile Ya lo he pillado todo Tío, me he pillado todo Es que no me he podido resistir Lo he pillado todo Siempre con el código manolito O con el gente Acordaros, eh Vale, la cola está llena Espera Para este modo de juego No vamos a poder jugar No vamos a poder Y yo quiero ver ya Que es lo que ha pasado en el mapa Porque algo han tenido que cambiar Quiero verlo Te ha adelantado No, no, bro Qué pena Uh, tío Yo quiero callar En que sea modo normal Sí, tío Es que está todo guapito Vaya Bubi Mi perro sale de la manta Y te vuelve a meter Está muerto Venga, venga Es montón solitario Es montón solitario Ahora vamos a estar Toda la lobby seguramente Con la misma skin Segurísimo Si no es con la misma skin El mismo pico Lo que sea Hostia El pico eléctrico Es muy mítico Estas patadas, tío Sí, bueno Voy a intentar Gente, lo tenemos Lo tenemos todo Bloque de gas Vale, no hay nada nuevo No ha cambiado nada No ha habido nada Lo único que ha cambiado El bloque El volcán ya no es aún El volcán está roto El volcán está roto Ah, no, no, no Está normal Está normal Una actualización tan grande ¿Para qué? Tampoco ha cambiado nada El mapa Qué guapo Se ve el color rojo Tío ¿Cuánto cuesta el pico? Manuel, 800 ¿Ves qué guapo? El pico Que se ve ahí rojo Que... Hostia, tío Edición Marvel Sí, ciudad comercio Y pisos picados Es lo que se dice Pero lleva destruyéndose Pisos picados Como desde que Desde que lo pusieron ¿Sabes? Y lo único que se rompe Es el mismo edificio Siempre, tío Pobretico Vale Han desactivado las armas En el juego, gente Tenemos que ir a pico Pisos nunca desaparecerán Parece que no, tío No, no, no No tengo pavo No veo Por lo que Pisos también Sí, sí ¿Pero qué haces aquí, compañero? Vale, la gente ¿Ha caído poquísima gente O es que han muerto Todos de golpe Por caer en algún sitio Venga, bro Que aproveche Nada, no está peor Que no está otro bug Hoy abre Pues no sé No creo, Aaron Porque quiero ir a ver La película de los Vengadores Que seguramente Detrás de Bueno No sé, tío No sé si a mí Muy buena gente A todos los que van entrando Al directo Mirad qué pico Mirad qué pico Edición, madre Gente, de verdad Fortnite Fortnite se supera Con cada actualización Tío Con cada evento Pues ni Todavía no ha salido Ni el evento Todavía no ha salido Ni el evento En fin Si la ven No spoiler No, no, no Que va Si la ven No digo nada No comento nada Ni digo nada Porque a mí no me gusta Que comenten Ni me digan nada De las pelis ¿Vamos a otro lado? Bueno, vamos a mantenerla Y ahora Y a la ciencia nos vamos Ponle esto Si no abre Si, ahora lo pongo Contra la calda No te preocupes Si vemos que no vamos A abrir la calda Va y lo pon Tío, qué esquema Exclusiva Bueno, exclusiva Lo va a pillar Todo el mundo, ¿no? Pero el que no se lo pille Escúchame Este color rojo Edición Marvel No creo que vaya A salir mucho más En la tienda Yo creo que esto Va a ser Esta vez Se quedaba Al menos Dos o tres días Y se acabó Y ya no sale Más esta esquina Pienso yo Vamos A ver Si ha escuchado Alguien No Hostia, no me rayé Que se ha escuchado Alguien Espero no lo ve Eh, a ver Saludos a todos Los que vayan entrando Gente Al directito Porque si no Te hago spoilers The Game of Thrones Estoy viendo Todos los capítulos De Juego de Tronos También Lo llevo arriba Vamos Este escurito gordo No está tan mal ¿No? Vale, vale El rojo a mi me aparece Que estaba yo Muy inteligente Mira, que hay poquísima gente ¿No? Bueno, vamos yendo ya Gente Vamos a ver Que se cuece Vamos a ver Que se cuece Gente Este pico Super exclusivo ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿El qué? ¿De verdad? ¿Qué gente? ¿Qué gente? No tienen vida ¿Por qué me disparan? ¿Esto es alguien? No Willy Wonka Le ha metido Un escopetazo Yo creo que no habrá Nuevo en la runa ¿No? Todavía No, nada Está desactivado Todo Nueva skin Nueva skin Nueva skin Nuevo pico Mira el pico rojo No es legendario Ni épico Ni nada Es edición Marvel Es totalmente diferente A todos A todas las Las escalas Digamos De normal Épico Todo eso Es brutal Capitán Capitana Marvel No, es la viuda negra Venga, pero ¿qué pasa? Que regalan los escudos Ah, los escudos gordos ¿Qué? ¿Cómo se llama? Black Widow Es... Viuda negra Se ha levantado El hermano de guaperas Tío Si no es Eh... Todo el estudio Como me da la gana ¿No? Nada No veremos máquina Bye, bye Pico 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 Pues este Se ha gastado Todos los materiales Para que no lo pillemos nosotros Pico Pico Que se ha... Tiene guapo subido, eh Que se ha pelado Sí, es que me he pelado Es que me he pelado Es que me he pelado La verdad que el pelado se nota Parecía un vagabundo Tiene que venir una de gente detrás mía Que no me quiero ni imaginar Debería haber salido algún camuflaje de Marvel Tío En plan Como armadura de Iron Man O algo así Tío Algo rojo Algo guapo Manu Manu En 10 minutos Tengo colegio ¿En serio? ¿Pero qué hora es aquí? Quiero Madre mía Madre mía Y sacan ahora la actualización Tío Mi niño también se va a poner como loco Cuando venga del colegio ¿Pero qué hora es aquí? Te la llevamos, máquina Esto ya no creo que dé mucho por culo Soy Miguel Sí, sí Es que tío Tiene unas cuantas Cuento y me lío Aparte, no te veías mucho Con esta cuenta ¿Qué os parece, tío? Es la edición Marvel Pico rojo Skin roja Mochila roja Baile rojo Está bastante guapo, ¿verdad? Yo creo que Fortnite Se la ha sacado otra vez, ¿no? Se la ha sacado y la ha puesto a la mesa Y ha dicho Aquí nadie manda más que yo Aquí nadie manda más que yo Me atende a Franco también, ¿no? Ojo de halcón Sería guay Que no fue verdad No 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 me creo que hayan coido un boloncho Se la han boloncho o nosotros lo percibimos Chao, vamos a ver Me tengo que ir Venga, me trabajaré muy bien en el colegio Mira La verdad que me gustaría picar un poquito, ¿no? Hemos subido a la montaña Hemos perdido muchos materiales Y oscura como el hace de ser pico Pero un poquito más Más suave Un poquito más útil Juegas con su Si es Aquí, invítame Que raro Y que está jugando para el interior Te invito, bro ¿Qué hace? Que no te conecta Ah, que no te conecta desde Desde, yo qué sé Desde Desde el caballero negro Sí, pues ahora te invito, bro Ahora te invito Tía, tío Qué pico Quiero esta montaña Estoy pésimo, pero aún juego A ver, ahora lo metemos en el modo de 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 en-game y eso O sea, una partilla ahí Yo también A ver, que joder Yo también quiero Pues ya está Estamos en el escuadrón aquí Ese escuadrón bueno, tío Ese escuadrón bueno, tío Pues ya está Nano, Fali Y Aarón Y yo Ya teníamos todo Y alguien se ha perdido la tormenta Pobrecito Pobrecito Uuuh Venga Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Dejad like que solo hay 3 Y hay 6 personas, gracias Hay unos cuantos Hay unos cuantos Vale, debería haberme curado antes Que me pegue al cernipazo, tío Vamos, yo creo que lo tenemos Nosotros a él peor De lo que él nos tiene a nosotros Vale, pero ahora lo malo Que lo hemos perdido No sé exactamente dónde está Yo creo que ahora lo ha movido ¿Se ha movido? Sí, sí, sí Se ha tenido que mover A la fuerza Vale, pues la posición La seguimos ganando nosotros No tenemos muchos materiales Espero que se está liando Esa es de antes Lo hemos encontrado Vale, no me fío Del que pueda venir por aquí Vale, quedamos Un allí Yo y este de aquí Nos quedamos Nos quedamos Buen tiro Le hemos dado unas cuantas veces Se ha resistido el tío a morir De los típicos que dicen Yo no me quiero ir de la partida ¿Sabes? Y no se quiere Hemos tenido que sacar la fuerza A ver, pues si ganábamos esta La verdad que está Bastante bien Basa ¿ wasforzando el tío? ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, que buena Se la ha llevado, gente Ay, no le ha dado tiempo a bailar, tío No baile ¡Jolines! ¡Uh! Vale. Gigi, Gigi. Primera partida, primera victoria. Ahí vamos a empezar. Enviar. Aarón, Nano, Falix. Y veo que hay mucho ruido, lo que sea. Silencio, ¿vale, hermano? Pues estamos jugando. Me falta... ¿Qué me falta? Tú me faltas, tú, Falix. ¿Dónde estás metido? No estás a Falix, hermano. Salón. Bueno, eh. ¿Qué pasa? Eh. ¿Me escucharon? Bueno, eh, no te escucho por la play. ¿Qué haces, Aarón? ¿Me escuché ahora? Ahora. Ahí ya estamos, el escuadrón, tío. Ahora sí, a la falta que os invita a partir. Bueno, yo me estoy metiendo, no es lo neto. Te voy a dejar la invitación ya, ¿vale? ¿Vale? Nada, no... Lo mismo, invitación. Falta al Falix. Está entrando, tío. Hay una actualización. No, porque que no ha actualizado, madre mía. A ti te queda lo que no está escrito. Al Falix, le queda lo que no está escrito. Al Falix, le queda lo que no está escrito. Porque hay eco. Eso es mío, vas a escuchar el juego. Pero lo del eco, el eco no es mío. Tú vas a escuchar mi juego, eso sí, pero el eco no es mío. De mi mitad. No entré, que yo entro ya, eh. En 10 segundos. En 10 segundos. Ahora después, está al lado y me deseen el juego. A ti todavía te quedas. Venga, vamos, únete. Yo no me escucho en el directo, mano, eh. Sí, tú sí te escuchas. No, no lo tengo que quitar. No, da igual. Esto cuando haces directo de la Play. ¿Qué pasa, papá? Con feo, una y el moderador. Es el papá de todos. El water, el mío. Dios. ¿Qué es? ¿Qué es mi pie? Lo ve acá, no. Peor todavía, ahora lo vas a ver. Lo ve, eh. Te he cogido a mandar. Vamos a ver si no te ha de entrar ya, tío. Que antes no me ha de entrar. Te he pasado. Te he pasado. Te he pasado. A lo que me dijiste, no, no me he pasado, no me he pasado porque después de directo, no porque no haya tenido ganas. ¿Me mato? Vale. Yo después te llamo y te explico bien, opa. Bueno, termino. ¿Y esto cómo va, bucote? Ahora nosotros somos o los que tienen esas armas, ¿vale? Los cuatro esos, bueno, con nuestro escuadrón, o somos los chitauris, que uno de nosotros sea cetano, uno de los que sean de nosotros sea cetano. Y tenemos que encontrar, mira, nos ha tocado los chitauris, tenemos que encontrar hacia el infinito. ¿Cómo que hace esto? Tenemos almalazzo y todo, mira, cárgala, ahí pega un tiro con el almalazzo, miren. No, güey, 100 a cada uno. Vale, esto hace daño, ¿eh? Lo han chabado, a ver. ¡Joder, amo! ¿Quién están las gemas? Cienfos de Thanos, recuperad las gemas del infinito, vuestro amo, y destruía a los humanos. El primero que cuba una piedra del infinito, vale, se convierte en Thanos. ¿A dónde vamos nosotros? Yo lo sé, yo me he tirado para comer, tío. Pero la cosa es dónde se encuentra la gemas del infinito, tío, es que no... Esa es la raza. Esa es la raza. Porque en el mapa no está. Yo voy a aportar la skin, ¿vale? Es una cosa. ¿De qué? Aquí no hay que luchar ni nada. Tengo ya armas. Tenemos que encontrar las piedras del infinito, creo. Y recuperar los salud ya tenemos. Un 125 de cara. Un mapa del tesoro enterrado. Vale, vale, vale. No se puede coer a los hombres. Los mapas del tesoro son las gemas del infinito, creo. Así que voy a poner... Claro. No me ha quedado cogería. No, tampoco. Puedes material, eh. Se va cargando todo poco a poco también. No se puede coger. No se puede coger. No se puede coger. No se puede coger. Mira, Carla, la edición esa que han metido de las skins son rojas. Es más, de en vez de dorar o morar, eh. Vale, las piedras del infinito. Ahora están cayendo, mira. Joder, el mapa. ¿Dónde, dónde? No lo veo, no lo veo. Vale, 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 vale. No me lo he caído bien. Corre. ¿Cómo corren los bichos? Escúchame, todo esto... No se ríe de Cristiano Ronaldo. Yanko y a Tano. Vale, ya tiene Tano. Si él muere, Tano pasa a otro. Pero el cazo de nuestra vida ha subido ahora. A 150, ¿eh? Ah, y contra más gemas se coja, más coja no da. Hace más daño las armas. Pues está este de modo guapo, ¿eh? Uy, que es bien más raro. ¿Qué? ¿Que me mira? Ahí, ahí, que se me queda. Sin batería. Sin batería. Sí, pelea. Mira, 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 mira. Que hay gente, que hay gente. Va a correr, que hay gente. Loco. Loco, vas cagao. Loco, vas cagao. Ay, que este, que este es Iron Man. Uy, Iron Man la que le he dado marcha. Este llevaba los guantes de Iron Man. Otra piedra, otra piedra. Yo voy a por ella, al arbon. Corre, corre. Tú la cuay primero. No, dale, arbon lo vas a cuay primero, tío. Aron, John. Aron, John, tío. Tocayo. No es el Iron Man lo que hace, man. Te revienta con el escudo. Digo, ¿cómo se construye el Iron Man? ¿Dónde están los Iron Man? Vuela. Solo con truicantes. Mira, camita en América, con el escudo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira nuestra vida, ha fubiado ahora otro tanto más. Uh, otra gema, otra gema. No, no. 35, 35, 35. 35. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Porque ponen 493, tío. Ah, nuestra vida, creo. Ya han matado ya a 7BG, uno de nosotros. No, no, no. 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 Pero los Iron Man, porque tienen de caer, ¿eh? ¿Y tú qué te ha cogido al final? La gema del alma. Esta la cojo. Ya ves que si la cojo. ¡Ay! Que gratis ha dado la puerta al otro. Mira, ahora tengo movido a 200. Me voy de vida ahora. ¿Pero qué dice? Uy, uy. Especinazo que me han dado que me han quitado 100 de vida. El escudo no bloquea hace más. Creo que eso es lo que me ha quitado vida. No, no, no. Me rompe la construcción. El escudo. El escudo. El escudo. No, no. No, no. Me rompe la construcción. ¿Cómo se hace? La gema del espacio. Manuel. ¿Qué? Me han matado con un capitán. Con un escudo. Con un escudo. A mí también, a mí también. ¿El enemigo puede coger la gema? Es el enemigo al lado de la gema, tío. La están... De hecho. que va, que va. No, es difícil. Que la una. Se han puesto a defenderla y no vean. Thanos ha caído. A ver, ya está, pero no me refiero, me quita. Ay, ya. Le he quitado 300 de vida y tiene más. Ah, el lance loco lo que hace, mano, cuando recarga. Madre mía, de puta arco lo que hace. No sé quién es, Iron Man. No sé quién es, Iron Man. No, Iron Man, qué guapo. Ahora no da ni una, este Iron Man. No, 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 no. Vamos a ver el culo. Vamos a ver el culo. Como el escudo Madre mía, el escudo Lo rompe todo el escudo No te han pasado todo Muy bien Ahora el lance, mano, es el único chingudo que hace cuando recarga Toma, 100 y 100 Toma, 100 Toma, 100 Eh, van cerrados No voy a ir a Iron Man Manoel, que es Black Widow Eh, es Viuda Negra Es que no ves De 228 metros me han matado, mano Tú tienes puesto Juanquito Viudo ¿Qué dice nano? De 200 metros me han matado Con el arco Madre mía, del arco Por 128 metros Pero a mi ahora no, los dos Eh, el del martillo Hostia, no había visto yo el del martillo El martillo es muy malo Es como Como el de esto, tío Como la espada Ya, hay dos mazalas Que a las manos aquí No veo y lo voy a llevar Tienes que No hay familia No hay media O vamos a otro O vamos a antes Como la que le he dado Iron Man Iron Man esta super tocado Nano, esta por ahi Iron Man No me da miedo Ah, que no te rompes Anda, hace más de tiempo Yo me lo puse por el otro Ya, ya, te entiendo Claro, pero es que esto significa esto, sabe, viuda Ironman cuando ha salido Ha salido hoy, ha salido hoy Pero no es skin de Ironman, pero el modo de juego donde sale Ironman Dale, hay Ironman unos cuantos Dale, hay Ironman unos cuantos Ah, que me estoy disparando al mío Espera, mía, nada Estaba volando No, no, no Ahora mismo Vale, está por allí Ahí está Ahí está Tano Él ha cogido la primera gema y le dan a Tano Venga, nos queda una gema, tío, y ganamos Ah, no, no Ah, no, no Tenemos todas Loqueando a los enemigos Es de tan palo, ¿sabes? Te da uno Te da uno, estos dos dentro ¿Puedes? No Esto es tan palo Cobarde Aquí está No lo he pillado El equipo se ha restaurado, hemos calado a la gente, a ver cuando me toca a mí, a ver tío, que te toque coño, me he pillado un par de cosas, perfecto hermano, gracias, es que antes estaban fallando los servidores, no, como tuve la experiencia, Manuel, ¿sí? No, es que antes han dado 8 o 1000 de experiencia, por la cara, no, pero que ahora no hay como sube, en esta partida, ah, la has mirado tú, ¿no? Sí, es dificilillo en verdad, esto con la GMS, ¿no? Bueno, el escudo es una bomba, no me voy a comer, pero es que si queda nada, no, 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 no ¿Y tú no eliges si eres bueno o malo? No, no eliges Si el 20x nos toca a los malos Es lo que hay Es lo que hay No ha tocado los buenos No ha tocado los buenos Ahora sí Porque no nos han salido los chitaurs Si 300 de vidas tenemos otros Así digo yo que es Estamos a los otros ¿Dónde vamos? ¿A Parque? A Parque Perfecto Yo tengo una táctica Y yo también Azul, ¿no? Y un mapa No, el mío ¿Dónde es, tío? El mío en el volcán El mío está aquí, loco El mío también está aquí en el volcán El mío es Y nosotros tirándolos para Parque Si es que de verdad ¿Y qué hago ahora aquí, hermano? Pícalo y cogerte Y te tocará un arma Si yo creo que me hubo así con armas, ¿no? Con armas normales No sé yo, no creo que le quitemos tanta vida a los otros Recuerda que tienen 200 Un arco me ha tocado, tío, de oro Un arco a mí también Soy... Ah, también puedes llevar armas Oye, ¿cómo se llama este tío? Ojo de arco ¿Qué están aquí estos? A ver qué me toca, hermano 600 de vidas 600 de vidas No me de lo que está ahí, tío Oye, mandó el escudo A mí me toca el arco Ah Tengo para esquivar Ay Que tengo la hacha también También tengo la hacha No, pide que me das cosas No, pide como pica la hacha y coge los materiales El arco Que vale una gema aquí Defiéndela que no la coge Inténtalo No caigo la hacha No caigo la hacha Ay, que se puede lanzar la hacha y todo Hola, ¿me puedes enseñar que fue el... Y esto rebota, madre El escudo On the shock, rebota Pero, ¿donde te lo ha encontrado? Nada, no es de escudo Guau, eh... Lo que ha salido, Ángel Pues... Esta skin, este mismo Y este baile Es lo que ha salido de skin nueva Y después está el modo de fuego este Si apuntáis con el arco Si apuntáis con el arco Os engancháis a todos lados, ¿ha visto? No No Ah, dispara Es verdad Un gato Voy a ver la pelicula... Tú no eres muy fan de esta pelicula, no, Fali Es más a tu hermano Yo sí, yo la he visto entera Ha estado aquí con... Ha estado aquí con puto ¿Has matado? ¿Has matado? Manu, hasta ahora en la pelicula Eh... No sé No sé a qué horario voy a ir ¿Pero qué? ¿En el cine? Un 175 quita el arco Toma, joder Es de estos escudos, Manu 175 Ha salido un montón de cosas ¿Qué pasa, lo más? Manu, hasta ahora en la pelicula ¿En el cine? Y acabas de salir Y acabas de salir ¿Con quién vas a ir tú para no verla? Voy a ir... Con la Carla y el niño Y a lo mejor mi cuñado también es loca Ok, ¿te quiere venir? No sé, tí ¿Por qué no aguanto? No aguanto Es muy sencillo y digo Pero ese es que ahora está bonito Pero los pantalones... ¿Los guantes de aire más buena? No aguanto Sí, no aguanto Y lanza a la vez Es que ese es más elegante Es que ese es más elegante Es que ese es más elegante No, a mí me gusta más ese ¿Sí? Yo creo que voy a poner tonto Me gusta más este Salieron desafíos Han salido desafíos Sí, han salido desafíos El guante tiene que reunir las gemas Sí, para ganar Tiene que reunir las gemas Y ya no reaparecemos más Ya no reaparecemos más Me toca... Hostia, tengo el escudo también Tengo escudo, arco y martillo, eh ¿Y tú no me encuentras tantas cosas, mano? En los cofres Uh, bloqueo de escudo Tengo las tres también Lanzamiento de escudo Lanzamiento de Asha No, ve, lanzo escudo y Asha Me puedo reventar la gente, eh Hay una skin sobre Avenger Esta es la que hay, Ángel Esta es la que hay, mira Con este baile y mira el pico Son exclusivos de Avenger No es legendario, épico, ni nada de eso Son edición Marvel Me acabo de despertar, no vea, tío Pues te ha encontrado un toro Qué chulo ¿Parece? Madre mía Mira ahora Se ve tan tarde, tío ¿Dónde hay otro evento? Allá va la gema Vamos otra vez a ella, ¿no? Sí Capitán América puede saltar Harto, me refiero Esto no, este no El arco es lo mejor El arco para moverte, la verdad es favorito Ah, si te enganchar a algún lado, la verdad Te lo agradecería Aquí hay un hacha, aquí no tenéis Hay dos Hay un hacha, ahí Hay varios horas ¿Dónde estás, Fale? Allí, dentro de... No, ¿Dónde estás? Eh, no, a las diez y medio No sé Hay un arco También ¿No apagas? No apagas. No apagas, no apagas. No apagas. No apagas, no apagas. No apagas, no apagas. No apagas. ¿Irás comprado algún regalo o no es? Ah, sí. De hecho si quiere quitar, a mi ni su ropa de botista le ponen 5. ¿Vale? Yo apenas estoy esperando a uno de ellos actualizando Por la actualización, dos gigas Calle este, Manuel Ay, que verdad, Fally Fally No, que se le ha quitado 115 No voy a ir Fally como vuela Mira, Fally, yo pues le tiro el escudo a la gente Y le tiro seguido la hacha Allí, Manuel, arriba, arriba Lo he metido, Lon, lo he metido ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo usa? ¿Cuántos favos van en las cosas que salieron? 1500 a la viuda 800 al pipo y 200 al baile Son 2.500 Aquí está la piedra, vamos a proteger la piedra Que no la pille No, pero lo mejor es Arce y escudo No, la acción de ahí se ocupa 1,9 No, ocupa 1,9 Casi dos gigas A pico No, 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 no he matado La que se ha llevado, macho O, lo voy a ir martillado porque le he pegado a loco F&d Huey, qué gracioso Cama que a martillo ¿Tenemos a alguien por aquí? ¿Alguien pezado? ¿Tenemos a alguien por aquí? ¿Alguien pezado? Toma, 215 Madre mía, carcazo, te he pegado más ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Oh! ¿Me vas a matar? Venga, protege las gemas ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¿Un equipazo que tenemos? ¡Madre mía! ¡Vuela, vuela! ¡Ahí sí, amigo! ¡Oh, vos! le quitamos 100 me va gustando ahí está Tano hermano aquí abajo está Tano aquí abajo ahí hay otras gemas mira nuestros compañeros están protegiendo otras gemas vamos a caos que intoxicamos a Tano le he metido a Tano le falta una gema lo está protegiendo en el top vale va a caer otra gema va a caer la gema otra vez la gema la gema la otra gema eh ya está quitado no me han matado tío no podré comprarme nada mira lo tenemos que matar 11 veces más a esta peña 10 este martillo quedé cerca malísimo me voy a ver de Ironman no nos queda uno y ya nos reviven más vale ya creo que nos reviven más oh Tano 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 me paga el 20 Tano 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 tiene escudo que va esta gente son nuestros ya nos queda a Tano ¿no? le he metido a Tano 200 vale vale nos queda Tano y otro más 175 a Tano 165 vale está muerto ya está muerto mon booster el 20 todo lo que hace 275 le he quitado al Tano ¿eh? vale vamos nos vemos que dar los dos modos de juego tío no es como ThtyEs la experiencia es mega no me ha dado tiempo a verla una no se puede ver ahora Matao Zeynomatic No, el que sea tan Zeynche mata, eh Venga, bro Está guapo, hombre, de este modo Yo solo tengo 1200 pavos, pero tengo que salvar el mundo Ponte a tope con el salvar al mundo, tío, hazme cazo Para que se vayan preparando sin ánimo de hacer spoilers Pero ya vi a Avengers 4 y muere Tony Stark ¿Qué haces, tío? ¿Qué te ha dicho, Manuel? Ah, es un spoiler ahí que te caga de que muere Tony Stark No, pero no eres spoiler, tío ¿Lo has visto? Pues velo, disfrútalo tú mismo Que eso es mentira Que te estrena todo el mundo a la misma hora No, ya se vio ayer la película Ayer te podía ver en inglés Mira, vamos a traer a los buenos Yo me voy a hacer los malos Los malos están guapos, eh No, malo, no vaya el tío con el alma a él Venga, menos gente 14 personas somos vosotros Ah, no, 14 personas ellos ¿Estás escondido? ¿Estás de dónde? ¿Tenemos que ir? Yo tengo que ir aquí a poner mapa A mí otra que baja, ¿verdad? Es verdad, en la película Yo he ido hoy, es que voy a partidiar un poquito Ya, José Marbeti Me ha faltado guantes de Iron Man, tío Pero vale O el escudo, vale Esto es lo mejor, loco El guante de Hermione de Armas Se puede volar y todo, ¿no? Habías dicho, bueno, sí Ahora, con el martillo de torre Coge materiales que te caga Porque empieza a pegarle a chafo, a todo Yo tengo el martillo de tal Pues con eso puede picar súper rápido materiales Lo... 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 Lo que es que el martillo de... Eh... Los guantes de Iron Man, hermano Es que... Que no hace falta apuntar Dispara y le da siempre 100% No, sí Con el escudo Tiene que apuntar un poquito ¿Qué le da? Tío, quiero llevar otra cosa Un martillo, algo O un guante de Iron Man Aquí hay otro... Otro arco Toma Capitán de... De la América Capitán del Capitán de la América ¿Ya hay enemigos por aquí? Sí, un mago aquí ¿Hay alguna...? Un superhéroe Que yo tengo dos Otro arco ¿Cuál tiene tu arón? Sí El escudo y el martillo De tal Pues a ver, esa la hemos combinación Tira uno y después tira otro Eh... Yo el escudo no lo he probado No el escudo, corre más Aquí tengo los guantes otra vez El escudo... El escudo te atacan, a ver Vale, ya ha salido la gema del... Ya hay un Tano ¿Ya la han cogido y todo? Sí Sí Tenemos un Tano Tío, no me van a encontrar cofres, ¿vale? Aquí hay un cofre Vaya hombre Yo que no encuentro Me he encontrado un mapa, tío No, voy a decir que me sale el arco ¿Cuál es tu personaje favorito? El mío es Iron Man El mío también es Iron Man, tío Supermítico ¿Qué modo de juego hay? Está este, el Modern Game Otro escudo, ¿queréis algún escudo? ¿Alguien? Yo lo llevo ya Dámelo Dámelo No puedo coger Mi tío, como hace cubre con el escudo Está super chulo Quiero ya que me dispares alguien Ya está, me no he encontrado nada, ¿no? Vale, la ha caído otra gema, tío Con el escudo Sartama, ¿verdad? Sí ¿Pero qué arma tiene este, tío? Ah, vale, las manos de Iron Man Si voy a tirar el escudo de perfugio Sartama Hay poquísimos enemigos, ¿eh? La tormenta La tormenta Da igual, el de aparecés ¿Qué va? ¿Tú te pones a correr no te coges la vida? Ni más como tenga el escudo, ¿no? Madre mía, como corre con el escudo Otro marco Vale, aquí tengo dos marcos Ahí, ahí es de un martillo de dos Qué martillo, este no vale nada, ¿no? Es que con el escudo y eso para que te cagas Yo va lanzando a los dos Escudo y martillo es lo mejor Porque tira uno y tira otro Tira uno y tira otro Y le va quitando de cien y pico Tengo, papá ¿Qué pelea? No Si veis un de estos, marcarlo Ahí está marcado Yo lo marqué Está todo con un arco, hombre Mira, mira, mira Otra gema, tío Tira otro escudo Aquí Tira otro escudo Vale, Thanos está aquí, eh. Bueno, el rollo está con él. Pa' que viene, pa' que viene. Ahí está, ahí está saltando Thanos. Toma dos pies, Thanos. Toma doscientos Thanos. Toma doscientos Thanos. Madre mía, la que he mojado es Thanos. Se le ha quitado la cana de vivir. Si me ha quitado vida el chabro. Toma. Ahora voy a tocar. Toma. Dame una gema de oro. Dame una gema. ¿Dónde hay una gema? Voy, voy, vamos para allá. No veo que hay gente que hay aquí, loco. Allá vamos. A los guantes de Ironman, compadre. Hombre, ¿cómo llego rápido con el arco también, no? No veo los guantes lo que hacen, Manuel. ¿Sí? A todos y que los pruebes. Es el único que no proba. Tú, 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 un enemigo. Vamos a ver. A ver, un señor llamanos. No, pues. Me ha reventado, tío. Hay su pupita. ¿Me está, Manuel? ¿No soy? En el resto ya estoy, nano. Oh. Oh! Noooo, ven. Aquí hay otro guante. Ok, está. No, estoy ahí. Estamos todos muertos Quiero usarme con la agencia Quiero usarme con la agencia ¡Aaron! ¡Aaron! Ahí hay este mano ¡Muérete! 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 ¡Está aquí! ¡Muy! ¡Muérete! 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 Fue como, uy, el santo, ¿no? Mira, está aquí en los altos, ¿no? No, no, no. Las gemas, chavales, no me olvidaba de las gemas. Venga, venga, que matamos a uno y ya no tienen más respaldo. No, 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 no. No, 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 no. Muerte. Aquí está Thanos. Vale, falta ya nada más que Thanos, ¿no? No, está muerto ¿Estás bien? Pues entonces falta uno por ahí Que está quemando Ahí está, yo lo veo Uuuuh, el no está No es boba y todo Gracias hermano, gracias por invitarme aquí al canal Y está apoyándonos O a los hermanos de Spiderman que lanza el traraña Y los enemigos endelándolos Y que no se puedan mover O a que no se puedan mover lo hacen muy tedioso Las partidas, tío, lo hacen muy lenta Pero la mejor otra cosa que tenga sería buena No, ya en el squad Sí, sí, ya, hombre Tenemos un squad ahí, guapa Es que tenemos ganado tres, tío ¿Y puede ganar Tano en ese mudo? Claro, claro Si antes hemos ganado una, nosotros siendo los enemigos Antes hemos ganado una Y ahora hemos ganado otra dos Divino Divino Está muy guapo, vale, en el mudo Está muy chulo No, es que pico, como guapo mandado, loco ¿Pico? Ah, es de lava, ¿no? ¿Será? ¿Por qué tengo ya esta tía? El pico, tío, me encanta, Manuel, es que está muy chulo ¿Dónde vamos? Bueno, mira el pico esta partida, que después de esta partida voy a comer Venga Tío, cuatro partidas que he echado, cuatro partidas que la llevo ganar Hoy, mi día es mi día Allí es que no fue mi día No, era mi día Allí es que no fue mi día La fe me acordé de Halic Me acordé Yo era mi día No, ve, esto es como está quedando el mazul, loco Yo nada mas que veo, yo no veo armas azules, yo lo unico que veo son a la de esta Ah, que aqui no hay nada Yo me diré que estamos andando todavía a los de esta No, que escopetazo me ha dado Y esa skin y el pico que es un pack, no, se compra en la tienda de skin Y son edición Marvel, no son ni legendarias, épicas, nada de eso, eh, Marvel Me voy a comprar todo, me voy a poner a tope, con el salvador al mundo a Kifi, Angel, tío Y recuerda, código de creador, maulito con eso Adios Adios Yo tengo tu código, maulito, pero no compro nada Si, si, claro, te lo he enseñado ¿Que dices? Yo tengo tu código, pero no compro nada Ah, yo voy a comprar algo Ah, si Ya cae largo por el camino Te voy a regalar el baile para estar a comprarlo antes de tiempo ¿Que dices? ¿Como lo has tenido tu? Ah, ya me lo copio Yo he visto todo ahí rojo y digo, esto rojo me lo tengo que pillar ¿Cuál es la taeta, Aaron? ¿Que está detrás? ¿Cuál es la taeta, Aaron? ¿Que está detrás? Me va a poner nervioso, mirate Si, venga, la ha puesto nervioso Porque la has hecho con una tarjeta ¿Que le ponen nervioso a la tarjeta? A ver Miguel, pareja, aquí te enseño ya la tienda Aquí, con su mochila Ah, yo siempre te tengo puesto tu código Pasa los 15 días y lo vuelvo a poner Y compro la skin de pastel con tu código Jeje, sí, bro No sé por qué se quita cada 15 días en vez de dejarlo permanente Me voy a echarle yo haso, ¿no? Bueno Y va,filled En final de las zonas, por Meresse, tener un registro menos de que si no todavía le pueden dejarlo Nunca te darás Este tío creía que iba a cambiar con el mapa y nada, va a ser el sábado, el día del evento. ¿Has metido una obra de escultura rara? El día del evento directo, que estoy trabajando y lo que es ahí. Que está trabajando, ¿no? Que soy camarero, un chiringuito. Un año ya. Ahora te hincha un gran. Claro no, eh. No sabe todo lo que trabaja. Es temporada fuerte. Al final mira lo que te digo, ¿no? Ah, que fuerte te vale. Oh, que tío. Estaba irritándote. ¿Dónde vamos? Bueno, ha marcado Scott. No vea Scott, ¿vale? Vamos a parque, ¿no? No, señorita. Vale, vale. Yo no me habías tirado todavía, eh. Se han tirado Scott y me habías tirado todo, cabrón. Podríamos verle eso en lío a Scott. Le ponemos ahí señorío y nos vamos pa' parque. No, yo es que he visto. Claro que a Farley le hace falta matar a uno en parque. ¿A mí? Sí. Pero yo esto ni lo hago, nano. Yo esto no lo estoy ni haciendo. Ya, pero... Como si lo hago yo en el... Pero yo mato a uno en parque, te cuento a ti. Claro. Ah, vale, vale. Que podemos hacerte ahí el reto súper rápido. ¿Vamos a la casa azul? Va. Vale, pues voy yo solo. No, yo lo he conseguido. No, yo lo he conseguido, que no he quedado solo. Y los armas. ¿En serio tío? Le hagas esto? Ah, va mejorando la cosa. Qué suerte o corredera? No, nosotros. Anda arriba. Sí. Mane, aquí hay una táctica hasta abajo Llevo, llevo táctica Me levanta antes de un poco en lugar loco Mi sensibilidad de antes Y no vestir me parece rápida Si, no le pasa A ver, aquí ven Te doy, te doy pavos Te doy pavos Por, no sé, bro O también puedes comprar en la tienda Con mi código, bro Marlito con él Me tengo que ir, bro Adiós, cuídate Venga, Ángel, nos vemos Vamos con la caeta del colega, ¿no? Venga Seguramente esta noche haga directo, gente Otra vez Aquí hay gente, chavales ¿Para arriba? ¿Qué vamos a dar? Manuel, ¿tienes balas del fufí? Eh, sí ¿Dónde está? ¿Está aquí? Sí, está ahí ¿Está ahí? Cuidado, que hay gente Que están las Juan dentro Toma las Juan ¿Hay alguien más? Ahí, ahí, ahí Te vas a hablar Te van a salir No tengo más Ya está No, ahí, 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 ahí Eh Aquí no hay gente En la otra montaña Cusa, cusa ¿Han puesto algo aquí? Hostia, un sótano secreto ¿Y este sótano? Te pido el estar y lo vale Han puesto un sótano secreto Venga, venga, venga Te he tocado Venga, ya Coqueten las pistolitas, tío En vez de tu fusil No, muerto, demonio No, vete a la No me ha dado tiempo Ahí vamos, ¿no? ¿Qué? Aquí tengo venta, eh Ahí va, hay venta Ahí va, hay venta Ahí va, hay venta Vete mientras reviví al nano Ahí está el nano En el camino Me tengo que ir, bro A ver, si se queda hueco Puedo jugar Sí, bro, ya se queda hueco Pica en las paredes Creo que es como parque placentero Mira, mira, mira lo que ha pasado aquí Mira, amigo Un segundo y te lo enseño, eh Lo queremos contraír por la cara Aquí hay mini Para el que lo necesita Sí, sí El pali también necesitaba, ¿no? Y otro mini aquí Es como si te hubiera tragado la caza o una planta entera Pero, ¿dónde está esa? ¿Me podéis darle un poquito de todo? Sí, yo lo le doy Mira, mira dónde estoy metido El de escopeta te puedo dar algo ¿Dónde está el escopeta? Y el de ese me ha dado la hermana Pues voy a entrar, ¿no? Pues voy a entrar, ¿no? Venga, entra Yo sí, en parque está igual Sí, sí, pero el de parque Yo no había... El de parque es diferente a este Es que por la cara en el caso Oye, que estoy Tompe las paredes, sí, sí ¿Dónde está malas tiene, nano? Tiene, nano Tengo 30 de fusil He bajado aquí al Manuel Que me dé algo Yo tengo 200 y pico, toma ¿Y de escopeta? De escopeta estoy bien, con 14 ¿Tú tienes, Mati? Manuel, ¿tú cuánto lleva, tío? Me quedo con 15 40, 40 ¿Quieres alguna, toma? Ah, ya está, ya está Podemos, no es Ah, mira, aquí hay otra habitación Yo quería jugar, la madre Pero es que están mudando los chavales Si contigo, no os preocupéis Si ahora Eh... Si no a la noche ¿Vale? Cuando venga del cine Eh... A las 5, cosa así en 6 Me pongo otra vez y jugamos Porque todavía no sabemos bien El logaritmo a mirar al cine Pero antes o después del cine Vamos a jugar los suscriptores ¿Qué pasa, sweet? Saludos, bro ¿Por qué ya no ponen las muertes que llevamos cada uno, tío? No sé, no se puede ver Estoy peleado ¿Cuántas llevas, Manuel? ¿Cuatro, no? No, diez Aquí corre del azul Vale ¿Quién muertes llevan un booster? Tú llevo Sí, tío No más que esto No podíamos matar más gente aquí en parque En parque señorita Vale, coña, llevo tres Me están metiendo en YouTube, ¿vale? Eh, ¿ustedes están volando? No No Pues aquí tengo gente y yo la caza Vale, vale Me están tirando teando a mí, cabrón Uy, está activado al arcazo mío, tío Este Uy, tiene que ser bueno Mira, tío Fari, el punto Pero Manuel, es que está aquí conmigo todo el afuado Oh, toma A mí me han pegado un francazo por ir corriendo para atrás Giorgio Ruiz, saludo, Giorgio Madre mía, no, no Tengo todo el afuado ahí, tío Bueno, chavos, los voy a ver que voy a dúo, tío Creo que tres, es que has notado No, y va, va a entrar un colega ¿Ah, sí? Sí Farlick, tú no te puedes ir Eres parte clave en este squad Sí, sí El coneillo de India Tú eres el cebo Y lo desafío, tío Mira, a ver, a ver A ver, a ver Su desafío Falta, reúne gema del infinito Y juega partida Y juega partida Que vamos reunir más, ¿no? No es difícil No, no, tío No es difícil Hay que reunir tres Anda que va a poner una, ¿sabes? Que juega una de casualidad Estúper difícil El único que es capaz de cogerla Es cuando eres Tano que tiene más vida Claro Te vas a pagar ya corriendo O la primera que caiga Que ve la casualidad del mundo entero Que te caiga Al lado, digamos El Tano no puede coger la gema, ¿no? Sí Ellos lo decían Sí, sí, sí El primero que la coge La gema se convierte en Tano Y puedes seguir cogiéndola, ¿eh? De hecho, creo que cuando la coge a alguien más Lo que hace es que se le reúne a Tano ¿A todos? Mmm... Sí Cada gema que vayan cogiendo Nos la van subiendo vida Sí, eso sí Tío, acabo de hacer un desafío diario Y no me ha dado Ah, no, vale Sí, que estoy yo, ¿eh? Hola, ¿qué pasa, Ale? Ah, madre, que me invita al grupo No, que yo por qué no le he dado al listo, tío Lo he trazado ¿Pero has visto lo que hemos puesto ahora, madre? Hasta que no le den al listo El que manda en el grupo No se pone Y todos los demás estamos listos Aunque no le den Ah, vale Por razón digo yo, tío Porque salís siempre vosotros listos Nada más que salos Me he dado cuenta, tío No sé por qué Ya, ya, pues te veo, Ale, ahí, puesto Sigue, párame Le va a entrar otro Sí, sí, pero está en él Está actualizando Te hemos engañado No es que lo voy a sentir Ah, lo tenemos hecho en líos Yo lo sé que me queráis, cabrón Vea, ya que he jugado una vez al año, ¿no? Por lo menos que hasta un ratito aquí con nosotros Con lo bueno que era yo antes Tú eres ni meo ni peo Tú eres raro Tú soy diferente Te mi perro anda para atrás Si tu perro no me o ni peo Si tu perro no me o ni peo Andiamo A Calone, Calone Mira, papá Pero yo caigo el primero, ¿no? Yo el primero que cayó aquí Yo el último, vale, yo todavía estoy volando Bueno, Manoé No veo gente de allí contigo, ¿no? Manoé ha matado a los dos No, a uno, a uno Que va, que era un paro que se ven volando Me crecía la gente con los paraguas Aquí viene el otro Un arma, tío Si no es mucho peligro Pero como deletea Tu fusión está de lejos, de verdad Sí, mañana Yo tengo, no tengo, enter Hay trampa ahí, enter Es mi, es mi No, 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 no No ve ese donde se ha subido, tío Qué fuerte, joder Por bien que iba con mis dos fusión azul, tío Así que vida Está buena, nano Buena Ante la duda Ante la duda, un picotazo Tu fusión me lo devuelve, eh Lo demás te lo pierde Sí, pero es para que no va con nadie Ay, ay, ay Ayuda al Fali ¿Qué me ha pasado? ¿Qué está junto a morir? Vale, vale, vale Te viveme ya, nano Voy, voy Si puede, si puede, claro Hombre, Manoé, por favor Ahí hay venda, nano Vale, vale, voy a salvar a mano de primero A la de arriba te va a encontrar un billón de plan Es que hay ente, es que hay ente Nano, no, no, vuelta, vuelta, vuelta Que quieren hacerle 3D y Farfali Joder, ¿por dónde están? Ahí, izquierda, izquierda No, a la derecha Para irse a nano Te la hace Toma Uy, genial, así que ha tenido súper rápida Sí, pero bueno, se la han encargado a los otros, ¿no? Es que viene más gente por ahí, pero ¿qué le pasa? Que venga ya, cuántas vidas le he ateado A 35 No, está bien, demasiado La Rosalía Venga, Jordi, nos vemos, bro Vale, es que se va a unir Sí Fíjate, daño, me interesa para la línea con propulsores y ahí dos más Ese lo he hecho ¿Tú has hecho ya? Sí, ese sí Ah, pues te lo he votado, yo El holaderto está guapo, ¿eh? Sí ¿Es que te dan? Como sale invisible y de repente aparece Pero no es como tiene que sonar eso Pero sí No, no hemos sacado el listón de ganar 3, 3, 3 Ah, perfecto No, o 2 O 3 3, 3, 3, 3 hemos perdido también Ah, no, vamos padre Tengo que jugar más tácticos Ok Ok Al sitio, al sitio, al sitio, al sitio ya. Yo es que soy muy de latifundio. Yo también por eso. El mando da como mejorado, eh. Sí. Hace tiempo no juego con él, tío. Yo voy con él a poco y lo voy a hacer. Cada vez que me meto es para hacer los directos porque es el único rato que tengo. Aaron Bridget, este es tu colega. Y no. O sea, tiro uno para ande tocando con Aaron, eh. Con más Aaron, eh. Con más Aaron. Venga, hombre. Esto me da tú a mí de primera. Tres armas, en serio. Y nos va a hacer un hijo este que está aquí al lado. Y nos va a hablar. No. 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 No tengo armas. ¡Sobie! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ay, tío! ¡Ese me lo tenía que jugar! ¡Ese que había aquí, tío! ¡El Puma Rex! ¡El Puma Rex! ¡Me ha reventado! ¡No ha sido Alan, no! Yo sé que nos han matado a mano. Sí, sí. Me han reventado. ¡Una espalda, tío! Esto es jugar encima de un cupo de pintura, mano. No es bueno, eh. No, pero ¿cómo tienes que estar ahora mismo el tío? Es que ahora que tengo que ir por la silla. ¿Cuál te has pillado? No, no, no es chino. Ah, bien, bien. Ya estoy aquí, ya. Ya vivo aquí. Escúchame. Bueno, tú es que no vas a jugar mucho. Pero si jugaras mucho, hazme caso y te aconsejo una silla en condiciones. Sí, pero yo a menos unos ratos de estos, cuando he trabado y eso sí. Vale. ¿Dónde está aquí la caza, no? ¿Qué? Nada más que ir los palomares. No me he quitado del barrio. Sí, ahora es palomero, eh. Palomeo. Sí, Ángel ha bajado un poquito, pero no pasa nada. Yo estoy todo el día de... En chiringuito. Trabalando todos los días. ¿Pasa que estos días está lloviendo? ¿Para haber tomado la caza? Mira, ahora está lloviendo antes, pero ahora está un poco, tío. Sí, pero la gente con que vea lluvia yendo para la playa. No, ya veo. Manuel, está ya en el cine la de... Los Vengadores, ahora mismo ya está. Sí. Me voy a verla, yo he dormido a mi coja. Ay, yo he buscado el plaza mayor. La primera es a las 7. Pero es que yo quiero a lo menos verla en 3D, tío. Ahora sí, mandame, parque. Ahora sí. Ah, ahoga, sí. No hagas mucho gato, Dani, este. Dani la está mirando, tío. Me extraña que no ponga algo de arón, ¿vale? Porque no estás tocando todo arón. Tío, es que no he visto a los Vengadores en la 1, tío. Si no has visto ninguno... Bueno, en verdad, los Vengadores 1 y 2 no hace falta que la veas. En plan la de Thanos, la primera de Thanos. Ah, venga. O... Sé que mueren todos, ¿no? No, no mueren todos. Si quieres ver hoy la otra, te aconsejo que te ponga ahora en el ordenador y antes de irte al cine vea la primera parte. Lo bueno es que lo va a llevar todo súper fresco, ¿sabes? Tienes que te comienes, no hace. Tienes que te comienes, no hace. Pero sí. A ver, no pasa nada, pues. Tienes que en tu casa nada, ¿no? En tu casa, ¿no? En tu casa, en tu casa. Ah, el pintor. Ah, venga, venga, venga. Ojo, y nada nos ha pasado al otro lado. ¿Dónde estás dando con la brocha, no? Jajajaja. Aquí, táxi, ¿cabando el señor tiene? Llego, 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 corredero. Hay aquí una maquinadora ahí. A ver qué toca. No le de, cabrón. Ya no vale eso. ¿No? Están esos líos. Yo creo que eso nada más que funcionaba el primer día. Tengo nadie, ¿o qué? Eso te va a decir que hay que matar a Tren Park y ahora no. No hay nadie. Aquí tengo los arbetes. Algo de vosotros. ¿Loleos aquí? Aquí, pues ven rápido y hace que venga Arbello este de... Arbello este lo han hecho yo por banda. Espérate, ese está vertido en famo. Mano, ¿y cuántos los sacoytos ha tocado ya hoy? Hay... Esto. No sale nada. Cada vez que caemos los trozos de granada. Y yo te lo voy quitando. Te me diga que esta no vale nada, ¿no? Te me diga que esta ha seta en verdad o pasa que no es? La ha estetado, por eso tuve este. Ahí pica el suelo y hay otra planta para abajo. Super grande. Ah, sí, sí, Miguel. Esa sí la sabía yo. Igual que esta de aquí. Pero la que no sabía es la que han puesto. Esa la han puesto a la nueva anterioría. Tengo grieta. Tengo otra. Yo tengo otra. O vienes por esta. Vienes por esta. Aquí te la veo. Es que tengo las granadas. Uhhh, mira. Edición Marvel. Esa que es. Como la de Manu. Invítame ahora, Manu. ¿Quién es? Quiero ver la cara, papi. Quiero ver la cara. Quiero ver la cara de... No se puede ver la cara. Ahí te ha marcado la grieta, manda. Venga, venga. Aquí abajo había botiquín. Si alguien lo puede llevar, es que yo no llevo nada de cura, eh. No hay... No hay... No hay... No hay... Al vino a peir. Estoy híbrido ahí. Quiero usar. Este no... No las gustan ni ni. O sea, hay una vez que sirve. No me lo hago, qué gracioso es Dani, qué gracioso es, qué gracioso es, qué es de gracia. Sabía cómo llegar, pero por algo que hay fuera, por algo que hay fuera. Ah, venga, sí, sí, lo he visto, pero he mirado para arriba antes y me he dado cuenta. ¿Te han metido una nueva arma? Eh, no, han puesto el modo de Thanos. No, de Thanos, de los Vengadores, sale el guante de Iron Man, sale el escudo, sale también el guante de Iron Man, también, también sale el guante y el escudo. Y el arco. ¿De quién? De... ojo al arco. Mucho arco es mi mierda, Pimo, este, trae, trae. A ver, ¿qué hace? El arco es de los halcones. No, pero este es normal y el otro es el chetado, que le puede... ¿En serio, tío? No le dais nada a este, hermano, que me acabo de robar un arma. No le dais nada a este, hermano, que me acabo de robar un arma. Vale. 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 Vale, vale, vale. Eh, como refresca ese equipo. Eh, viene gente volando. Vamos, parque. Hoy lo he matado en parque. Está aquí, está aquí. Eh, Fary, te lanzas gotas, tío. Sí, porque me ha robado un arma, el cabrón. No te veo ganas. Es que el escudo es 50, eh. Sí, lo he dejado ya, ya fue para aceptar. Uy, me he tomado metal aquí, ¿eh? Oh, me lo he cargado a fina, Manuel. Tú, 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 tú. ¿Estás animando, tío? No, no, animando ahí. Eh, ¿quién tiene escudo? Ahí hay un escudo de 50. ¿Tenís bala de cohete? ¿Dónde hay un escudo de 50? Ven, sígueme, pero dame bala de cohete. Ahí está, ahí está. Ahí está, tío, no me pegue. Papi, ¿cómo se llama esa? ¿Tú tienes la corredera, Manuel? Ahí, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora va a salir rubia también. Pero también puede cambiar pelirrojo. ¿Quieres ver que te entiende? Sí. Tengo grieta, tengo grieta. ¿Dónde vas, eh? Vamos, vamos, tranquilo allá. Si vea que nos coge, pon... No, no, grieta. Tengo grieta y lanzadera. Yo tengo... Replay. Eh, me pilla, a mí me pilla, eh. Que os den, chavales. Por dónde amargan los pepinos. El Ale no es. Ahora se mete. Papi, ¿ahí más? No. ¿Ahí más? Otra vez es uno. Ogo, coge tú uno nuevo, ésta también. Sí. ¿A dónde vamos? Dirección Pico-Picaba. Sí. Sí. Aquí hay gente, aquí vamos. Aquí hay gente, aquí vamos. 130, ahora he quitado, eh. 30. 30. 30. Yo, yo a uno del arco de hace, comadme. ¿Qué? No, yo estoy aquí peleando. Eh. Joder, la puta, tío. Tiene que recargar, bueno, espérate, espérate. Estoy ya, estoy ya. Estoy ya. Joder. ¿En el último? ¿En el último? Eh, no. Aquí está disparando Orbello. Pero si estás super tocado, claro que tío, muérete, joder. Yo me voy chavales, no caes mi trajeta, ¿vale? Venga. No, no, no. Ya. Vamos con la grieta, Fali. Lootea, lootea este, que hay aquí el sniper de ahorita. Voy a llevar al arco, llévate tú el sniper. Ahí han sobrado minis, ¿eh? Ya lo sabéis. Eh, voy a coger hiriendas. No, 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 no. Ah, pero que el Dani sigue vivo. ¿Qué dices tú, Dani? No vivo, voy a tope de materiales. Alguien más vuelve a vernos a otro, ¿no? Sí. Acaban de coer en pizza, han coido una lanzadera. Pero Dani este se está peleando, ¿o qué? Claro, que le den al baño, otro para el punto. Que no ha dejado tan bien tirado ya a nosotros. Vale. Hasta luego, Dani. Tú tienes tu tarjeta, hermano. Lo revivo. Qué va, si la tarjeta está donde está, ¿eh? No hay gente. ¡Ostras! No, tío. No, tío. No, tío. Cuántos soy. De verdad. No, tío. No, tío. No, tío. Cuántos soy. ¿Qué? No, me he dado yo con el arco, tío. No, 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 no, pero que es que hay gente ahí, que hay dos más que me están peleando con él. Qué cabrón, tiró de un hechito, vea. 180. Esta partida es nuestra, me puedo unir. Si hay un hueco, eh, venga. Ahora te une a este. No me voy a salir, tío. Espérate, pero no te vayas todavía, que está a la gano, eh. Ok, voy a confiar en ti. Espérate, voy a como un poquito, ¿vale? Muevelo, muevelo, va a estar frío. Madre mía, cómo es esto. Está bueno. Me he ido picando las pilas materiales que tengo. Me he ido picando las pilas materiales que tengo. No es spoiler de la película, lo voy a ir sin directo, hermano. Al final el Capitán América hace caza con Thanos. Que tienen pequeños capitales tanitos, ¿no? Ay, de la que tal, Libra. Ay, 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 cómo es que iba a hacer, tío. Me da fuego un poquito, ¿no? Buscándole la boca a él. No, 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 no. Este juego lo la prometí. Muy bien. Muy bien, ¿qué? Comiendo la boca cerrada. ¿Cómo? ¿Cómo cerrada? Como disfrute más la comida. No, no, no. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Está que me ha tocado el... ...lo que es el que quiera venir a por mí, no? ¿Qué otra vuela? Toma Como un reparto con el arco, eh Uy, que pesado, tío No, hombre Pues ya, hasta aquí hemos llegado ¿Qué dices? Hasta aquí Se van a tirar de la construcción No, tío Hasta aquí siempre hemos llegado Invítame, Manuel Voy Venga, vay Venga, no, vay ¿Probamos el juego ese de Marvel o vamos a jugar normal? Vamos a probar Que no vas a jugar, voy a jugar No, salte del grupo Si, a ti me he quedado solo No das este Uy Ya te he oído a alguien Sigue en contagio ¿Qué pasa? Abre el grupo Esa es capitana No, pero no es capitana Malve, él es viuda negra Ya, pero porque no han querido poner capitana Malve No, no, porque es que es la viuda negra ¿No sabes quién es? Carly Johansson Ah, sí ¿Cómo va el nuevo modo, Manuel? Está muy chulo Una tecla está abierta, Ángel Ahora lo verá Madre mía, Carly Madre mía, Carly ¿Eh? Manuel Dime En la skin esta asco Pone, que la puedes personalizar Pero pone un candado Y pone completa Cuatro desafíos de tiempo extra Durante la temporada 8 ¿Eso qué es? Algo que se han equivocado Y la han dejado puesto Mira, vete para la skin Y lo mira La de Asper también sale A mí me encanta, vale La de asco Vale, vale, gente Aquí está el esquina Que te había filtrado Está súper guapa, loco Este Este Dice tú que no, tío Vale, que más me gusta Esto, ¿dónde está? ¿Dónde está la ruta? No, manu ¿Has visto blanco? Pues si estoy buscando la ruta ¿Has visto el tigre blanco? Esto es lo que estoy buscando En los encuentros Madre mía, loco Qué guapo ¿Dónde? Este no No, no Aquí está Wow, tío Blanco y verde Qué pasada Vale, aquí está Vámonos ya Pero, manu ¿Eso que lo meten? ¿Qué? ¿Tú crees que eso lo meten? ¿El qué? Para conseguirla Yo creo que se han filtrado Que va, ahí loco Si sale así Yo creo que es que No meterán, yo no sé Como lo hicieron en la otra temporada Con la otra tres skins Vale, le da ya el modo de juego Y empezamos No te lo voy a negar La otra loco La de Ashby's ¿Tú crees que eso lo meten? 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 Vamos a grabar y le viene 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 Y le viene Vamos a grabar 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 y le viene Me he cargado dos y ya no he podido matar. Como que hay un zocabón puedo coger la gema yo, eh. No me lo he salido lejos, tío. Madre mía, la otra punta de la gema. Tío, ¿por qué está zocabón así? No me lo han hecho con pizos estos locos. Dime. ¿Ese quién, eh? Un Chitauri. ¿Pero ese es de los Vengadores? Es de los malos. Ah, pero... Thanos, no, Thanos. Pero... ¿Esto es más? ¿Esto es más? Ah, eso es como el 20 contra 20, ¿no? Que, no, eso es como el partido de juego, ¿no? ¿Papi? Vale, tío. Si, esto es difícil, ¿no, loco? O sea, nos vamos tanteando de co-esquema, eh. Perfecto. Entonces está tío pone que hay que hacer. Dos pa' una que yo he visto, vamos, del adema. Toma, nirvana, la que me ha dado nirvana. no te lo voy a negar Dios, dejare ya parecerme tan lejos no te lo voy a negar no hay más gemas, no más no hay más nos faltan dos ya va a caer una si creo que puedo pillarla yo la va a pillar a nuestro compi, el razo no, nos la van a quitar va a pillar a la otra no, nos la van a quitar vale, ya tenemos todas las gemas, ya los enemigos no reaparecen la que quedan dos uno ya no hay ninguna gema no y aquí está el enemigo de falta por aquí bueno espero que os haya gustado nos veremos el próximo video ya estáis ya estáis ya estáis y ya estáis ya estáis